Madre, mientras vagando por el llano y la sierra, y en el secreto que encierra la fe, que me va alumbrando, cansado de andar matredriando, pienso en los pagos distante, y en esas horas que errante, siento dudas y temores, sueño solo en los amores, que abandoné en un instante, y pienso en usted, mi vieja, a quien dejé abandonada, pero jamás olvidada, porque en mi alma refleja, parece que oigo una queja, entre el rumor de las hojas, y entre las auroras rojas, con lágrimas de rocío, creo hallar, en mis desvíos, el llorar de sus congojas, siempre alerta, y perseguido, en mi vida aventurera, a la lechuza agorera, le envidio la paz del nido, como fiera en lo tupido del bosque, busco escondrijo, nadie, si me le dirijo, presta atención a mi ruego, y en un círculo de fuego, me muevo sin rumbo fijo, ya ves, mi vieja, como ando, de acorralao, y maldito, ahogando en mi pecho el grito del mal, que me va minando, a veces, mientras vagando, dirijo la vista al cielo, tan solo pido, y anhelo, para mis males, de aquí abajo, que me ahorre Dios el trabajo, de este enorme desconsuelo, y así ando, y así vivo, en medio de mil visiones, preso en mis tribulaciones, y por mil dudas cautivo, del gaucho, avisor, y altivo, ya ni rastro va quedando, pues, me han ido atormentando los hombres, y hasta el recuerdo, y han hecho un petizo lerdo, del vagual que iban domando, pero si no voy, deseo que esta carta, llegue hasta el rancho, antes, que algún zafarrancho, corte mi último escarceo, si nunca más la veo, en mi azaroso camino, y está escrito en mi destino, que muera, sin su perdón, no olviden una oración, a su hijo, Martín Aquino.